Nivel 9, clase 41, conferencia de liberación en Costa Rica, parte 3 Momentáneamente o instantáneamente, sino que es una verdad que se viene revelando a través de la palabra de Dios A través de un conocimiento, de adquirir, de leer, de orar, de relación con Dios Y esa verdad viene y susplanta y quita y arranca la mentira que hemos estado viviendo Inclusive a partir de ser cristianos, necesitamos esa palabra de revelación, esa palabra de transformación Que nos viene a traer a esa liberación Para eso en la iglesia hay estudios bíblicos en la iglesia Para eso hay conferencias, seminarios, para eso hay reuniones Para eso hay vigilia, para eso está la iglesia, para capacitarse en la palabra de Dios Para eso eso es Pastor, y cuando el cristiano no tiene un conocimiento pleno de lo que es Dios De lo que es Dios, de lo que es Dios, ahora como hijos, que somos de los diferentes puertas y pecados que hay Y el cristiano está tentado en este mundo, se ensucia de las situaciones, circunstancias adversas, de las tentaciones que hay Pues es muy normal que el cristiano caiga presa en áreas Que aunque se le prediquen algunas veces, pues ha caído en autoengaño La palabra es clara cuando dice Hermanitos míos, no se dejen engañar Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar Y sobre todo a los cristianos, pues va a poner una estrategia de mentira en sus vidas Cuantos cristianos hay que creen mentiras, están atados Y la palabra de la revelación de Dios Aunque son salvos, aún no ha llegado a sus corazones para darles esa liberación que están necesitando Entonces, es ahí donde el cristiano tiene puertas abiertas Es ahí donde el cristiano tiene áreas en su vida que están dominadas por el enemigo Y requiere una liberación de parte del Señor Amén, amén Porque, por ejemplo, aquellas personas que están practicando pecado Practicando pecado, bueno, tiene justificación que se demone esa enfermedad Pero una persona, amén, una persona que esté en santidad En santidad, ama al Señor, va a la iglesia, todas las cosas que el Señor le agrada Eso está haciendo, el hombre está haciéndolo Y la persona tiene tormento, pesadillas, voces Escasez, ruina Yo hablo mucho de ruina económica, muy ruina Ruina, nos alcanza dolores Por acá, entonces ¿Qué está pasando ahí? Porque está en santidad, está bajo bendición Por la persona, parece que estuviera como maldición Como en el ramo del ramo de maldición No, esa persona está bajo bendición porque es de Cristo Y está en santidad Entonces, pues, eso no viene de Dios Son los espíritus monéticos que están ahí, que sacarlo Ahora, ¿dónde habita el espíritu santo? ¿Dónde habita los demonios? Los demonios habitan en el cuerpo, en la carne y en los pensamientos En su espíritu, mi espíritu no puede habitar Pero sí habita en la carne Y por eso está enfermo Cosa que está ahí Bueno, es una aclaración ahí que le quise decir Le quise decir a la gente acá, al mundo entero Porque es una verdad absoluta Saludos a la hermana Isabel, que está conectada María Elba, se unió también Guerrero de Dios, también Mucha gente conectada, la hermana Isabel, mucha gente conectada La hermana de Suiza, también con una nueva que se conectó También conectada Mucho conectado, la saludos a todos ustedes En el nombre de Jesús Yo sé que hay muchos ahí, pero no van, me enredo A ver, Pastor Cuéntenme, Pastor Adam ¿Cómo era su vida ministerialmente? Antes de conocer este ministerio de liberación Antes de usted practicar liberación Y ahora Que practica usted liberación Que está en la iglesia de casa El equipo de liberación O sea, cuéntenme, cuéntenme Y que, ¿cómo nos conoció a nosotros? ¿Cómo fue, llegó ese momento dado Que usted como un pastor Y otra cosa importante Que eso viene parte de Dios Que usted A usted se le dio A usted le dio la revelación Del que esto era de Dios De hecho, esto es de Dios Este ministerio de Dios ¿Se da cuenta a la gente qué pasó, Pastor? Bueno, hermanos Perdón, porque este pastor No es cualquier pastor Bueno, todo pastor de Dios Este pastor es metódico O sea, todo analítico Este pastor es analítico Así que No fue fácil que este pastor Se diera cuenta De que esto era de Dios O sea, es un proceso A ver, cuéntame, Pastor Bueno, hermanos Yo tengo una formación de ingeniero En computación Ingeniero en electrónica Y como Como todo joven Que entra a la universidad Yo fui formado Para analizar Para investigar Para hacer estudios Y la verdad Que yo soy un poco analítico Y al ser pastor Y servirle al Señor Tener la bendición De poder ministrar A tanta gente Y ver Usted, Pastor Como bien lo sabe Hay ovejas en su iglesia Que usted ve que no prosperan Hay ovejas en su iglesia Que usted ve que Tienen problemas Emocionales Falta de perdón Y comienza a ver Usted que Cuando hay un mover De Dios Impresionante Al mismo tiempo Nosotros podíamos observar Que también Venía un ataque fuerte De Satanás Y teníamos Un mover De Dios Precioso En algún momento Determinado Y seguidamente Que terminaba eso Venía una etapa De caída Así que Subíamos en el Señor Con la gloria De Dios Pero así como Subíamos Después bajábamos También Y a veces A lugares más bajos A como estábamos Antes Entonces Esa situación De estar Subiendo Con la gloria De Dios Con su presencia A nivel de congregación Y después Tener Como bajonazos Tener como Desánimo Como un Ambiente De depresión De desinterés En algunos momentos Entonces Nos llevó a cuestionar Qué es lo que está pasando Con los miembros Qué está pasando Con los hermanos cristianos Y Y el Señor Movió nuestro corazón Entendiendo De que Hay una obra Claramente Satánica En contra De De la iglesia Del Señor Fue así Que por dirección De Dios Comenzamos a orar Yo conocía De la liberación Tradicional No conocía Acerca De la liberación Al estilo De Roger Moñoz Y Y orando Después de varios años Encontré En internet Al hermano Roger Yo lo vi Yo me extrañé Mucho Al ver Una liberación Por Skype Porque yo nunca En mi vida Había presenciado Liberaciones Usando la tecnología En forma remota Liberaciones Por teléfono Para mí Eso era Totalmente Diferente Nuevo Liberaciones Que se hacían En paz En tranquilidad Donde el que Recibe La administración Se sujetaba De una forma Tranquila Y se liberaba De una forma Tan fácil Yo conocía Una liberación De 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 gritos De una liberación De De un poco De violencia Una liberación Que tardaba Horas De gastante Y Los demonios Se van Son expulsados Ese ministerio Es una realidad Después de tres meses De análisis Entonces yo llegué Al convencimiento Y a través del Espíritu Santo De que este es un ministerio Avalado Por el Señor Jesucristo Este es un ministerio Que Dios está usando En estos últimos tiempos Para bendecir Al pueblo de Dios Y que el pueblo de Dios Avance Sacar a las iglesias De las situaciones De donde están Situaciones de miseria De pobreza espiritual De pobreza económica Y hacer que la iglesia Tome su lugar Un lugar De avanzada Un lugar De ser cabeza Y no ser cola Y la tristeza Que vivimos A veces Muchos pastores De ver tantos cristianos Que tenemos Y nos duele Como ovejas Ver a tantos cristianos Que están En desesperación Cristianos que están Enfermos Cristianos que están Con dolencias Cristianos que salen De un problema Se meten En otro problema Entonces uno Tiene que llegar Como pastor Y decir basta Porque Aunque predicamos La palabra de Dios Y la palabra Hace su trabajo Vemos que es necesario Enfrentar al enemigo Cara a cara Y decirle Hasta aquí llegas Que tienes que ir Te vas de la vida De este hombre De esta mujer De este joven Y a partir de ahora Viene la libertad De Cristo A tu vida Y creo que Esa es una Gran necesidad De la iglesia Actualmente En nuestra experiencia Entonces Que yo recibí Del Señor La dirección Del Espíritu Santo Pero al mismo tiempo Hice mi parte En mi trabajo Como pastor Como yo bien Entiendo De todo pastor Que tiene que Analizar los ministerios Que tiene que Verificar Las personas Que están trabajando En esos ministerios Para Para aceptar El mover de Dios Que alguien Pueda estar trayendo Y yo puedo ser testigo Del pastor Roger Muñoz Que es un ministerio Que obra En sinceridad Es un ministerio Que obra Con la humildad De Cristo Es un ministerio Que le está sirviendo Al Señor Y cuando yo Pude llegar Después de tres meses Hermanos A esa conclusión Yo tomé La decisión Definitiva Juntamente Con el Espíritu Santo De Meter De lleno Nuestra iglesia En el ministerio De liberación Nosotros este año Estamos en una transición Estamos pasando De una iglesia Tradicional Que no tenía Liberación A una iglesia O un equipo De liberación Que ahora La sorpresa Que tuvimos Es que estamos Siendo usados Como puentes Para administrar Todo el país De Costa Rica Exacto Tengo a A mi líder De célula Listos Dispuestos Capacitados Entrenándose Continuamente Hemos tenido Pruebas Tribulaciones Porque Satanás Ha querido Obstaculizar Todo este Mover de Dios Pero estamos Firmes Seguros Con convicción De esta obra Es de Dios Hermanos Amén Y entonces Es una experiencia Que estamos viviendo Estamos disfrutando Estamos sufriendo De alguna manera Por circunstancias Que también son adversas Pero estamos Siendo valientes La palabra de Dios Dice que el espíritu Que Dios nos ha dado Es un espíritu De poder De amor Y dominio propio Es un espíritu De valentía Y no de cobardía Así que Con la convicción Que tenemos Y seguridad Que tenemos De Dios A través de su palabra A través del mover Del Espíritu Santo Nuestros corazones Estamos Al 100% Convencidos Entendidos Y dispuestos A servir Al cuerpo de Cristo En este país Donde Donde Dios Nos pueda llamar Yo le envío Un mensaje A todo pastor Que Pongas En su corazón Perciba El mover De Dios Perciba A través A través Del cerrimiento Del Espíritu Santo Y vea En este ministerio Los principios De Cristo El amor La compasión La humildad Y que Fundamente Lo que se está Hablando En relación A la palabra De Dios Y que Y que Entre en un mover De liberación Para que su iglesia Pase De De estar Oprimida De estar En una situación De crisis A estar En una situación De libertad De progreso De avance De avance Usando De la palabra De Dios Como sana De doctrina Y no Y no usando La palabra De Dios Para entretener No usando La palabra De Dios Para hacer Circo Hermano No usar La palabra De Dios Para Para que la gente Disfrute Un show Sino Usar La palabra De Dios Para que Las vidas Realmente Sean Transformadas Para que Las vidas Realmente Tengan Un nuevo Nacimiento Para que Las vidas Están Realmente Fundamentadas En Dios Y no En las Añaduras Si Wow Bueno Pues acá Escuchaba Al pastor En Como Era Al principio Duró Tres meses Analizando Como El ingeniero Analítico El resultado Y la La conclusión Fue esa Igual Yo te También los animo A que Si tienen Alguna Inquietud Usted Métase Incluso No tienes A llamar a mi Porque Por su fruto Lo conoceréis Hay muchos frutos Hay Miren De videos De conferencias Conferencias Que más de 40 Conferencias Y de videos De liberación Más de mil Como dos mil Los mil y picos Con conferencias De liberación Todo está ahí Yo soy Como dice Pablo Carta blanca O sea Carta abierta No hay nada Que ocultar Todo está ahí Vayan a la página Internet Investiquen Todo está ahí Todo 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 está ahí Porque es necesario No es necesario Que todos Aprendamos Liberación Necesitamos Que hagamos Liberación Necesitamos Y cuéntenme En la iglesia Cómo recibieron Cómo recibieron Cómo recibió Esa noticia De tres hijos Que iban A pasar De la iglesia Tradicional A una iglesia Bueno A una iglesia A una verdadera iglesia Porque la iglesia Se venía así Como señal de Prodijo Porque Jesús Modelo 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 Y si necesitan Ustedes De aprender Su liberación Tenemos toda la página Toda la página Disponible Este ministerio Para todos Ustedes Este ministerio Para ustedes Iglesia Para ustedes Pastores Pastores Escúcheme bien No somos Sus enemigos Pastores No somos Sus enemigos Al contrario Esto es Jesucristo Para ustedes Aprovechen Esto No miren Así una forma Porque Da esta Pena El señor Viendo la cosa Con guau Esto es Para ustedes Esto es Para ustedes Analícenlo 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 Ahora miren Hago este Pastor aquí Eso me Me impactó Ayer Porque la iglesia Usted no es grande Usted me comentó Ayer No sabía Dice Roger Tu venida aquí Bueno Supongo que siempre Está lejos Los costos El avión Siempre Alto Ya Maltico Dice La iglesia En si la iglesia No Esos fondos No vino De la iglesia No vino De la iglesia Porque mi iglesia Es pequeña Si no vino De los propios recursos De la propia empresa Eso me impactó Eso me gustó Eso me gusta Hermano Cuando uno Cuando uno Quiere tener algo Hermano Y si le gusta Impacto aquí No es por halagar Nada Pero es cierto Cuando uno Quiere tener algo Sobre todo Que es del reino De Dios Que viene de los cielos Que viene del cielo Hermano Uno Lo que uno Escatima Es los costos Aún no hace la forma Para uno Para uno Tener eso Tener eso Y sobre todo Eso me gustó La gente Ministerio Gracias Y la empresa Que tenemos Ya son 15 años Hermanos Donde Dios Nos ha prosperado Donde Cada dificultad La hemos enfrentado Hemos derribado Gigantes A nivel de los negocios Y hemos sido prosperados Por el Señor Y gracias a esa bendición Podemos bendecir A otros Entendemos Que esto se trata De bendecir Y ministrar A otros Y cuando estamos En un ministerio Así A Dios Le interesa Es el más Interesado En prosperar A la persona Que permite Ser ese instrumento Sí Hemos entendido Que al ser Ese instrumento La bendición De Dios Está con nosotros Su presencia Está con nosotros La guianza Y la dirección Del Señor Está a nuestro favor Y comenzamos A ver Que lo que hacemos Para Dios Y para Las otras personas A quien Dios Nos ha enviado Y una vez Que hacemos Esa obra El Señor Comienza a añadir Una cosa Otra cosa Por acá Otra cosa Por acá Y tarde o temprano Esas bendiciones Nos están persiguiendo Nos están alcanzando Como dice la palabra De Dios Y para mí Hermanos Es tan grato De una satisfacción Tan grande De poder traerlo A usted Acá a Costa Rica Y poder bendecir A nuestra iglesia Pero no solamente A nuestra iglesia Porque tenemos reunión Con pastores Bendecir a todo El pueblo de Costa Rica Bendecir a A muchas naciones Hermanos Es un gran privilegio De parte de Dios El que usted Forme parte Del ministerio Cristo A libera internacional Así que Bienvenido Pastor Roger Y Gozosos Nuestra iglesia Está gozosa A la expectativa Bien es cierto Que algunas Entran en ciertos temores Porque son temas Nuevos para ellos Uno de los problemas Que estamos viviendo En las iglesias A nivel mundial Hoy Y es que el evangelio No está siendo predicado En su plenitud La parte de la liberación Pues no está No está Se predica salvación Se predica a veces sanidad Pero la parte de echar fuera demonios Se ha quitado Del evangelio Entonces el evangelio Que se está predicando Es un evangelio Que no es el evangelio Que Cristo predicó Así es Así que con este ministerio Estamos trayendo Esa parte que está haciendo falta Para Que las personas Reciban esa libertad Total Absoluta Y entonces puedan También Ser bendecidos Y bendecir A otros Porque así Atados No se puede bendecir Hermanos Es muy difícil Sí Gracias Pastor Por sus palabras Y De hecho Para mí es un honor Servir a mi Señor Jesucristo Y el que hace A través Es el que Unicamente lo que dice Lo que hace Nada más es prestarle Digamos el cuerpo El tiempo de uno Talento Todo Porque todo es para él Todo es de él y para él Entonces uno se da más de usar Pero siempre digo Demos la obra Siempre la obra de Jesucristo Y si Él me Me trajo acá Para Para ustedes Para ustedes Para ustedes Gloria al Señor Por eso Y así que también Para ustedes hermanos Si necesitan ayuda Ustedes Si necesitan ayuda A ver Quizá que Ok Y si necesitan ayuda También hermanos Estamos para servirle Estamos ya En más de 15 países Hay 15 países Tenemos gente Ya capacitada En liberación Están Pueden llamarlos Contratarlos Ahí Van a la Cristolibera.org Todas sus profesiones Están ahí O si usted quiere Expandir este ministerio También otra forma Expandirlo Escuchen Este Esto que hablo aquí Para que ustedes Lo practiquen también Y puedan pertenecer A este equipo De liberación Estamos para ayudarlos Ustedes Si quieren pertenecer A este equipo Con mucho gusto Con mucho gusto Vamos para eso Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Cristo libera Hermanos Los invitamos A unirse ¿Cómo puede usted unirse? Muy sencillo Aquí está toda la información Aquí en la página Que están viendo ustedes Está toda la información Al respecto Ahí está Una carta Diseñada para los pastores Venidos Líderes de la iglesia El cual usted puede imprimir E entregarla Junto con los videos Que aparecen ahí Así que hermanos No hay excusa Ahí lo invitamos A apoyarte El ministerio Que estén pactando Al mundo entero A través Y con el poder De nuestro Señor Jesucristo También usted puede Apoyar ¿Cómo va a ser apoyar? Usted puede Vaya a la paz Ahí están las conferencias Gratis Hay 40 conferencias Donde usted puede Capacitarse Y aprender sobre liberación Hacerse usted liberación Autoliberación Y ayudar a otros A hacer liberación Esto es lo que Estamos necesitando De usted Usted es Usted es clave En este ministerio Para que Para que el poder De Dios Sea transmitido Y mucha gente Sea liberada Sanadas En el nombre Poderoso de Jesús Así que Los invitamos Bendiciones Chao Amén Esto te llama Únete Al ayudamiento Internacional De liberación Y sanidad Cristo Libera Hermanos Los invitamos A unirse Como Ya sabes Hermanos Los invitamos A unirse Los invitamos A unirse Fue parte De este batallón De ejércitos Que el Señor Está levantando A nivel mundial Hermanos Hermanos Estoy contento Porque Hermanos Cada vez Se une más gente Más y más gente Más gente Que quieren Entrenarse Más en liberación Y yo Claro Mucho gusto Vamos para eso Nos va a dar placer Que se unan A nosotros Y ya está Conectándolo Conectando con la gente Y también Viendo también De que Ya muchos Del ministerio Están haciendo ya Liberación Hasta por Sky Igual que Igual que manejo Yo acá Usando Granamente Por Sky Por Teléfono Personalmente La otra En conferencias Hermano Esto es una explosión Como dice la palabra De Dios Esto es una explosión Tremenda Que les ha habido Hermano Que ha habido Tremendo Hermano Y aquí Este va apenas El comienzo O sea Esto sigue Ahora Con usted Aquí Aquí en Costa Rica Hermano Esto es tremendo Este Señor Que creerle El Señor Que creerle El Señor Que creerle El Señor Hermano Así es Hermanos Bien Vamos ahora A continuar Con la sesión Hora de oración Voy a orar Por cada uno de ustedes Además de él Estaba pidiendo oración Ahí Así que usted Prepara Esa celebrada Muchos Que están ahí Viéndonos en directo Van a celebrar Ahora para Orar Y gloria De Jesucristo Así que hermanos Así que hermanos Cierrenos los ojos Por favor Y recuerden Cierrenos los ojos Por favor Y recuerden Que Oro Un poquito Ahora Pero también En la página Ahí dice Oración Ahí están Oraciones Cinco horas Ustedes cinco horas Se escuchan Oraciones Ahí también Dos Hora y media Y usted va a celebrar También a él Para orar y gloria De Jesucristo Así que Cierrenos los ojos Por favor Comenzamos de una enseguida Para orar y gloria De Jesucristo De Jesucristo